Mirna Hernández Morales, candidata a la Alcaldía de la Capitaria de Alguense por la coalición Un Hidalgo con Rumbo, presentó su propuesta número 35, Oficina cerca de ti, la cual contempla la instalación de kioscos donde los pachuqueños podrán hacer consultas y trámites directos, como la obtención de actas de nacimiento y pagos de predial. Consideró que la ciudad capital tiene que ser moderna y que para ello el municipio debe usar herramientas que hagan la vida de los ciudadanos más fácil. La candidata mencionó que su intención es que los pachuqueños dejen de ver los trámites como algo engorroso, que los va a hacer perder tiempo para empezar a verlos como procesos sencillos que pueden hacerse cómodamente. Síntesis Hidalgo